¿Es el té? ¿Es el té? ¡Gracias! Ah, me perdí. ¡Vámonos! ¿Ya ves? Debe salir al rato, ¿cómo ves? ¡Jalo! ¡Vamos! ¡Sochina! Déjame un poquito más ese barco. ¿Qué está pasando aquí? No, espera, espera, explícale. ¿Qué tiene que explicarme? La espalda. ¡Corte! ¡Vámonos! 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 Prevenidos, volteamos a ver la cámara. En 3, 2... ¡Ahora! De enfrentar a tus padres, mi niña. Pero el primer amor es el que nunca se olvida. Tan lejos estás de mi mente y de toda mi vida. Yo no sé si tú me recuerdas a mi amor Yo no sé si tú me añoras tan como yo Los momentos que vivimos Muy difícil de olvidar